High Open Mic semana 63 La canción Decisiones de Rubén Blades O sea, no las decisiones de Rubén Blades Sino decisiones del cantante Rubén Blades La ex señorita No ha decidido ¿Qué hace? En su clase de geografía La maestra habla en Turquía Mientras que en la susodicha Solo piensa en su desdicha y en su dilema ¡Ay, qué problema! En casa el novio Es allá que va a decir Seguro que va a morir Cuando los pares se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones Cada día Alguien pierde y alguien gana A ver María Decisiones Todo cuesta Salgan ya con sus apuestas Ciudadanía El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener Una aventura Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llama en el centro Su enamorado La señora que no es boba Se lo cuenta a su marido Y el bravo decide Cómo no Invitar al atrevido Y ella lo cita Cuando lo ha acordado Lo llama por teléfono Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró en el tendero Dentro casa de la vecina Está el marido Indeciso Sobre dónde Da primero Con un bate De béisbol Del extranjero De eso es lo que dice Ronald Acuña Junior Y suena el timbre Rin, Rin Con ese gran combo Comienza la segunda Del noveno Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Decisiones Todo cuesta Salgan ya las opuestas Ciudadanía El borracho Está convencido Está convencido Está convencido Que a él el alcohol No le afectan Los sentidos Por el contrario Que sus reflejos son Muchos más claros Y tiene más control Y tiene más control Por eso Un detiene El acelerador Sube el volumen De la radio Para sentirse mejor Bien chévere Y cuando la luz Cambia a amarilla Las ruedas Del carro chillan El tipo Se crea un Jace Bond Decide la luz Del semáforo comerse No ve el rock Aparecerse En la oscuridad Hay bendito un choque ¿Qué pasó? Para la eternidad Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan Sus apuestas Ciudadanía Gracias Gracias